hola peña de youtube aquí manuel es malo en destiny hoy vamos a ver el fusil de fusión llamado mundos venideros 001 para los amigos vale mundos venideros el 001 será el modelo del arma recuperación normal está tirando a alta impacto normalito alcance pues bueno regularcillo buena estabilidad y sobre todo una recarga bastante rápida cargador de 5 litas atención mano oculta forja con martillo o bonificación al rendimiento hombre ya se están ustedes imaginando que voy a poner no este arma tiene mejor adquisición de blancos y bonificación al rendimiento las bajas de este arma pueden vale pueden atención otorgar munición de reserva bueno entre unas cosas u otras dejamos la ventaja de instantánea que por lo menos en lo que viene siendo las armas especiales o como suelo decir yo secundarias a mí me suele gustar más por lo que viene siendo el skin ya habrán deducido que este arma es el fusil de fusión de lo que viene siendo la órbita muerta y podremos conseguirlo de dos maneras o comprándose lo directamente a lo que viene siendo esta sub facción o a la hora de subir nivel de reputación o simpatía vale como ustedes quieran decirle pues nada pedir el paquetito de armas y bueno rezar porque nos toque lo que viene siendo este arma u otra mejor configurada decirles lo siguiente este este arma que están viendo actualmente vale es el fusil de fusión como lo vende en la órbita muerta y me gusta cómo viene configurado si me gusta mucho cómo viene configurado ya saben ustedes que yo a la hora de traer reviews de armas normalmente suelen ser armas que me hayan tocado por drop vale pero que suelo hacer excepciones con las que a mí me parecen que merecen la pena comprarlas como estén actualmente en lo que viene siendo pues nada el vendedor de turno o vanguardia o crisol vale vanguardia o crisol perdón si vanguardia o crisol así que nada eso que les quede como dato bueno dentro de lo que se cabe buen tiempo de recuperación un impacto muy bueno en que se diferencia este arma bueno de las demás este arma se diferencia de las demás porque tiene una balita más por cargador y atención vale tiene una recarga bastante bastante rápida si tuviéramos que buscarle un arma la cual tenga estadísticas muy parecidas a ella sería cada nuevo día es el fusil de fusión vale de lo que viene siendo el crisol como viene configurado este vale no me gusta mucho pero bueno si por lo que sea ustedes os toca por drop que sepan que básicamente estadísticamente son prácticamente iguales vale cambian en nada en muy muy poquillo en muy muy poquillo así que nada player versus player o player versus entorno si ustedes saben manejarse bien con lo que viene siendo este tipo de armas en lo que viene siendo player versus player les recomiendo armas de esta misma categoría vale pero con lo que viene siendo una velocidad de recuperación muchísimo muchísimo más alta en lo que viene siendo player versus entorno pues bueno ya depende de las ventajas que toquen ese día o esa semana perdonen la manera que tengamos nosotros de jugar y las habilidades con los que nos haiga salido vale habilidades y bonificaciones así que nada por mí poco más que decir gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda dar al like comenta suscríbete y descarga mi app para mucho 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 más gracias recuerda también pasar por mis redes sociales tanto twitter como facebook pero preferiblemente facebook ya que ahí es más fácil que ustedes me pregunten y a mí responderles lo dicho gracias